Una de las tres marías Cerca el planeta rojo para parpadeando Mi vieja estrella está dormida Mi vida que tranquila estás, me enamoras Cada día mucho más, cada día más Profundamente, infinitamente te estoy queriendo Mi estrella mía está durmiendo Una de las tres marías sigue brillando Se está apagando, pero sigue brillando Afuera el planeta rojo para parpadeando Mi vieja estrella está dormida Soña con los angelitos, soña conmigo Por todo el tiempo que nos quedas juntos Mi vida que tranquila estás, me enamoras Cada día mucho más, cada día más Profundamente, infinitamente te estoy queriendo Mi estrella mía está durmiendo No quiero cantar, papá No querés cantar Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando Después del tiempo, sigue brillante Una de las tres marías sigue brillando Se está apagando, se está apagando Se está apagando, pero sigue brillando Afuera el planeta rojo para parpadeando Una de las tres marías está durmiendo Una de las tres marías sigue brillando Se está parando, pero sigue brillando Se está parando, pero sigue brillando Una de las tres maridas Se está parando Se está parando Se está parando